¡Suscríbete! ...estaba resultando la mejor figura de los uruguayos, se escapó a la defensa brasileña, tiró en acción violenta, la pelota rasante al posto, escapó el contralor de Barbosa y el autor de los 34 minutos Guilla, el segundo tanto para Uruguay, Uruguay 2, Brasil 1, autor del tanto Guilla a los 34 minutos.